Ya estoy aquí de nuevo, creo, bueno, sin los que no lo hayáis visto, desde luego os traigo a esta sección un anuncio importante. Esta semana yo en todas las redes y Vegavisión lo mismo, colgábamos lo hinchidos de gozo que estábamos porque Vegavisión, concretamente, fuera el canal de televisión que iba a emitir la primera serie Cantabra de ficción. Estamos, por lo tanto, de enhorabuena y por eso hoy hemos traído, no a la directora o al director, sino a las dos codirectoras, que es todavía muchísimo mejor, que son concretamente Andrea Elegido y Anabel Diez, que las tengo aquí conmigo en el set. Hola, ¿qué tal estáis? Andrea, como sabéis, compañera de Vegavisión. Además, en alguna ocasión que no he podido acudir me ha sustituido. Además, muy bien sustituida, muy bien sustituida. Desde aquí yo ya di las gracias, pero desde luego un placer tenerte hoy aquí, en que me cuentas, en el set. Y eso, pues eso, como compañera, ¿qué quieres que te diga? Me sustituiste en mis momentos más complicados de este año, pero desde luego que feliz, y lo he dicho al principio del programa, feliz que yo cumplo hoy, concretamente, un año aquí en Vegavisión, en que me cuentas. Y es importante, al final todo se hace como un pack del por qué muchas cosas pasan, ¿no? Bueno, como dije, el 15 de abril se inicia el rodaje de la primera serie cántabra de ficción para televisión, Cuando el río suena, ¿verdad? Así es. Se va a grabar en los corrales de Buelna y está previsto su estreno más o menos a partir del mes de octubre. Bueno, ¿con quién con Andrea o con Árabe? Andrea, 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 Andrea empieza. Cuéntame, Andrea. Bueno, concretamente la serie la vamos a presentar ya cuando sea Cantabria Televisión, tú sabes que estamos en un momento de cambio. Ya lo he dicho al principio del programa. Eso es, en Vegavisión, bueno, pues estamos esperando más licencias para llegar a más gente y poder hacer la cobertura pues en toda la región Cantabria, excepto en Liébana. Y estamos, bueno, pues preparando esos nuevos contenidos para esa nueva apuesta televisiva que se está haciendo, ¿no? Entonces, bueno, en Cantabria Televisión y por otra parte también, a mí me gustaría resaltar que también en nuestra televisión tenemos montado el bar, el bar tienda, la taberna del Tejo. Sí, sí, hemos montado todo el bar, todo el bar que desde luego es una gozada, ¿no? Porque tiene cosas que es que todos recordaríais, ¿no? Esas latas del colacao que veíamos en casa de nuestras abuelas y que de repente desaparecieron y nos perdimos con lo ideales que son, ¿no? O esa balanza antigua o todos esos sifones. Hay cosas desde luego de verdad que entras en el bar y yo que vengo de una familia de hostelería, pues desde luego entras y recuerdas, recuerdas el bar de tus abuelos, le recuerdas, le recuerdas. Está muy bien, muy bien hecho en ese sentido. Pues me alegro mucho, Asunción, esa es la intención, que a todos nos recuerde el imaginario colectivo de Cantabria, de, bueno, la unión entre generaciones. Y luego sabes también que tenemos otro salón de juegos, que es la segunda parte del set donde vamos a grabar, bueno, con el futbolín, donde estarán más los jóvenes con sus móviles, con las redes sociales, porque nos parece muy importante sumar las nuevas tecnologías, ¿no? La página web que vamos a hacer, la webserie, a la vez con la televisión, la difusión se va a trabajar en esos dos sentidos, por la televisión y por la página web y redes sociales para potenciar la relación intergeneracional y que pueda participar toda la familia de esta serie, ¿no? Sí. Y bueno, entonces la parte del interior lo grabamos aquí en Cantabria Televisión, Vegavisión. Ahora estamos en un poco popurri. Pero bueno, quedaros con Cantabria Televisión más que con Vegavisión ya, porque estamos en ese cambio, que estamos a un pasito, a un pasito ya, desde luego, y además que sea cuando cumplimos los diez años, muy importante. Parece que todo al final va encajando. Va encajando, va encajando. La verdad es que una gozada. Yo creo que nos espera un futuro de verdad apasionante en esta televisión. Y ya, bueno, para terminar y dar paso a Ana, que os puede contar un poquito más del contenido de la serie. En los exteriores, como bien dices, sí que lo vamos a grabar en los corrales de Huelna, pero sí que también hemos querido delimitarlo mucho, ¿no? Bueno, no sabemos. Luego igual, pues nos tiramos a la piscina. Pero en principio vamos a rodar. Gracias al Ayuntamiento de Corrales nos han dado, bueno, el permiso de rodar en el parque Centro Social La Rasilla, que es, bueno, se supone el exterior del bar y un pequeño parque donde también van a poder pasar muchas cosas, ¿no, Ana? Sí, van a pasar. Hay unas historias muy divertidas porque el contenido es de humor, es una serie de humor. Es lo que quería que explicaras, porque era una serie de ficción. Pues ahora nos ponemos en las series de ficción que vemos en la televisión, en la 1, etcétera, etcétera, la 5. También que yo nunca las veo porque no me fui ciego por horario. Pero desde luego todas esas series de televisión. Aquí, cuando el río suena, que no es agua lleva, sino cuando el río suena, nada más. Nada más. Pero lleva mucha agua. Va a llevar de todo. Es una serie más de humor, ¿no? Es una serie de humor, es una serie con personajes muy divertidos en situaciones extremas, donde vamos a situar una historia donde habrá muchas tramas paralelas unas de otras y que cada capítulo en sí mismo tendrá un contenido, pero vistos todos juntos, pues tendrá una continuidad en la historia, dramatúrgicamente hablando. Bueno, básicamente el argumento de la serie es Pincurrín de Valdeoz, donde transcurre toda la acción. Es un pueblo de Pincurrín de Valdeoz. Pincurrín de Valdeoz. Es un pueblo imaginario de cualquier parte de nuestra comunidad. Y se quedará con Pincurrín. Y se quedará con Pincurrín. Con Pincurrín, ya lo sabes. Y a partir de ahí, pues bueno, es un pueblo un poco venido a menos, ¿no? La crisis le ha dado, bueno, pues un poco esa categoría ya de pueblo un poco inexistente, ¿no? Pero viene una indiana, una mexicana, que es del pueblo de Pincurrín de Valdeoz, y entonces pues va a invertir toda su fortuna en querer recuperarlo. Y bueno, pues está empeñada en vestir a todos los vecinos de Pincurrín de época y que venga el turismo cultural y que sea el pueblo más bonito de España y el pueblo más bonito de Cantabria. Entonces, a partir de ahí, pues todo va a transcurrir en la Taberna del Tejo, porque el pueblo está patas arriba y está todo en obras. Y la Taberna del Tejo va a ser el nexo de unión de todos los personajes y de todas las tramas. ¿De dónde parte la idea de cuando el río suena? Porque esto parte de un grupo de personas, de una persona, de hablar, bueno, imagino que 200.000 horas, ¿no? De comentar, de intentar que se vaya fraguando, que se vaya uniendo, que vayan uniéndose todas esas multitudes, esas tormentas de ideas, que decimos cuando vamos a todos los cursos de formación, esas tormentas de ideas. ¿De dónde surge cuando el río suena? Bueno, yo creo que surge de varios lados un poco paralelos y aislados, pero a la vez convergentes, ¿no? O sea, sí es verdad que Carlos Trollano, que es el guionista, y yo muchas veces habíamos hablado de, es que cuando el río suena, porque es un texto que existe de teatro, que hemos representado y que hemos actuado mucho. No exactamente el guión de la serie como está, ni mucho menos, es otra cosa. Pero bueno, sí es un poco la idea y los personajes, hemos extraído ciertos personajes de ahí, ¿no? Y bueno, creo que hace un año así, ¿no? ¿Verdad? Comenzamos con Andrea, que estábamos trabajando, la posibilidad de, jo, que estaría genial una serie de televisión, ¿verdad, Andrea? Y Andrea a su vez también, ¿verdad? Había... Sí, bueno, yo creo que la serie también llevamos mucho tiempo, pues eso, trabajando en otros proyectos, en Guerras Cantabras. Ana es la directora artística de todo lo que se monta en Guerras, ¿no? Que es una fiesta de interés nacional aquí en Cantabria, muy importante también, y ella lleva 20 años dirigiendo una compañía de teatro. Entonces ahí tenían esa obra que comenta y, bueno, pues estuvimos trabajando en Guerras Cantabras. Por otra parte, Roberto Barriuso en Vegavisión, pues sabes que siempre está queriendo que la tele crezca, que la tele cambie ahora en este cambio, ¿no? Que estábamos comentando de Vegavisión a Cantabria TV, siempre hay esa inquietud y esa lucha constante porque es muy complicado sacar una televisión adelante, que no tenga deudas, que no tenga, bueno, aquí en nuestra comunidad. Muy complicado. No hay eso. Y entre Alfonso Solares y Roberto Barriuso realmente están haciendo un esfuerzo, bueno, titánico, me atrevo a decir, y eso lo sabes tú y toda la gente que está alrededor. No sé, no me suena mucho, Roberto Barriuso, Alfonso Solares. No me suena mucho. No suena, ¿no? Mi Alfonso y todo. No suena de nada. Les tienes a tu alrededor y ves que es que no tienen horarios, ¿no? Están continuamente pues queriendo progresar, crecer y aportar también a los cántabros pues esa información de nuestra región, ¿no? Desde la libertad. Es algo que siempre matizo. Desde la libertad y desde que no tenemos ataduras hacia nadie. Eso es fenomenal. Vamos con la libertad y con la verdad. Siempre. Aquí estamos hoy agravando y vienen a hacer un debate los de un partido, luego los del otro. Siempre, siempre. No, no. La verdad es que es una gozada. Yo siempre lo digo. Tú que tú también lo sabes, trabajar aquí es una gozada. Además, te dejan hacer, te dan total libertad. No estás atada para que tú tengas que ir por un camino y de ahí no te salgas porque no, no, no. Para nada tienes total libertad y desde luego sí yo creo que de personas con esa mentalidad tan abierta y que lo que quieren es evolucionar y tener una televisión de referencia. Por eso yo creo que Vegavisión en este año, a lo largo de este último año ha ido creciendo tantísimo en espectadores también porque se han ido haciendo cada vez a través de ellos las cosas mejor y todavía mucho mejor y se han ido haciendo las cosas más cuidadas. Sí, más cuidadas. Pues por ahí entonces tendríamos ya dos pilares. Por una parte la compañía de teatro de Anabel Díez con más de 40 actores que van a participar en la serie. Bueno, han pasado por sus manos muchísimos más. Pero bueno, en la serie en principio van a colaborar 40 actores que se dice pronto. Empezó una serie con un elenco de 40 actores. Luego con Roberto el tema de la televisión y por otra parte el equipo técnico. Aquí en Cantabria también llevamos unos años con proyectos audiovisuales con muchos realizadores cantabros que están haciendo cosas muy interesantes y con grandes profesionales que quieren aportar algo a Cantabria. Con el tema del cortometraje, documentales. Bueno, pues ahí yo he tenido la suerte de participar en algunos proyectos y luego pues en Madrid también. Entonces pues ves cómo funcionan los rodajes de lo que puede ser una película, el cine, pues en el corto. Antes al principio del programable de Américo y del festival de cortos de Torre de la Vega, que se ha convertido en uno de los más importantes a nivel nacional e internacional. Y ahora pues tenemos también Pielagos en Corto donde se presentan cantidad, que también vemos que cada año pues todos estos realizadores van haciendo proyectos. No, y ha habido muchos proyectos audiovisuales incluso a nivel de redes sociales, a nivel de YouTube, es decir. Sí, las webs. Que se mueven, que la gente se ha movido. Que después hayan tenido más o menos vida por muchísimos aspectos y sobre todo por apoyos o no, que al final es importante, ¿no? El apoyo es algo principal a nivel gubernamental o a nivel de personas particulares o de empresas particulares, pero desde luego sí que es verdad que se han hecho mucho. Yo lo he visto a través, y he acudido muchos de ellos a programas. Pero fíjate, Asunción, disculpe, pero yo ahí no te creas que estoy muy de acuerdo. O sea, debería ser fundamental el apoyo económico, pero no lo ha sido en este caso. O sea, se han hecho proyectos realmente muy interesantes sin apoyos. No, no, eso lo sé, por eso te digo. También, o sea, que todavía es más difícil, ¿no? Precisamente por eso te digo que a lo mejor no han tenido la vida que podían haber tenido. Que luego... Ya han muerto casi en el segundo o el tercero. Pero eso tampoco, porque ha habido proyectos que han estado en la lista de los Goya, incluso. O sea, y ha habido proyectos que están ganando festivales internacionales. Y que algunos han tenido apoyos y otros no. Pero ¿qué ha habido? Lo principal que ha habido ha sido compromiso de profesionales que quieren hacer algo de calidad en su tierra, en su comunidad. Porque había un vacío, ¿no? Y en ese vacío, con esos diferentes elementos que te vamos comentando, pues bueno, hemos visto que había un hueco y que se podía hacer algo interesante. Y entonces, pues eso hemos querido intentar. Todavía, como tú bien has comentado, comenzamos a grabar el próximo día 15. Sí, que está ahí ya. Y ahora estamos ya el domingo. Ya lo tenéis ahí. Empezamos, bueno, pues con muchas ganas, con mucha ilusión, pero tenemos que ir poco a poco también avanzando en este sentido. El día de la folía, hijo, que habíamos señalado. El día de la folía. Ah, sí. Sí, es el día de la folía. Sí, sí, sí. Que estáis todos ahí. Que estamos todos allá. No va a poder venir nadie de la tele. Efectivamente. Estamos ahí todos, es verdad, el día de la folía. El otro día lo presentasteis. Es decir, ya no solamente nos vamos a que sea un proyecto que se vaya a hacer, que tenga el apoyo, como decís, del Ayuntamiento de los Corrales de Buelna, que se vaya a emitir aquí, que tenga todo el apoyo técnico desde aquí, sino que el otro día lo habéis presentado en sociedad. Habéis presentado lo que es el proyecto, lo habéis presentado con el consejero. Hablarme un poco de eso. Bueno, pues fue una presentación, queríamos, la verdad. Y televisión española allí. Sí. Interesión española. La verdad es que hubo muchísimos periodistas y sí que sentimos que el producto gusta, que es atractivo y que genera expectación. Principal. Principal. Entonces, sí, queríamos un poco presentar el inicio del rodaje también para reafirmarnos nosotros también en este proyecto y decir a Cantabria, vamos a hacer esto, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que yo terminé muy, muy contenta porque sobre todo sentí como un calor general de qué bien, ¿sabes? De esto que te sientes apoyado y reafirmado y yo la verdad es que salí muy, muy contenta de la repercusión que tuvo la presentación. Y bueno, pues también el hecho de que estén ahí las instituciones ayuda porque es un respaldo importante. El hecho de que el Palacio de Festivales nos abriera sus puertas para hacer la rueda de Pensa también es de agradecer muchísimo porque el marco es el idóneo y el ideal. Y bueno, pues muy felices de la presentación. Y eso nos dio muchos ánimos para decir, venga, y ahora ya vamos a grabar. O sea, ya nos ponemos ya en la salida, ¿no? Sí, 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 sí. Para hacer recorrer. Oye, qué locura lo de las guerras cantabras tú, ¿no? Lo estoy pensando ahora. Sí, bueno. Pero te puedes como volver loca. Pero si es una cantidad de gente, de gente, nunca mejor dicho, de actores. Sí, muchísimo. Lo que pasa que yo, bueno, ya desde muy antaño yo ya tengo un poco de locura, entonces. Bueno, sí, guerras cantabras es una locura, sí. Es una maravillosa locura porque la verdad es que es un trabajo al que yo adoro, que me encanta trabajar ahí, pero sí es cierto que es de un esfuerzo titánico. Cada acto que tenemos en el circo romano, que es el espacio donde hacemos los actos de guerras cantabras, pues vienen a salir alrededor de entre los protagonistas secundarios y extras ciento y pico personas, más o menos es lo que… ¿Ciento y pico personas controladas? En el más o menos del menor de los casos, porque hay algunos actos que aparecen hasta 500 personas. O sea, en la entrada de las antorchas, por ejemplo, del pueblo cantabro, ahí tenemos alrededor de 500 personas metidas dentro del circo romano actuando, como tú dices, controladas. O sea, no está todo medido absolutamente hasta la última antorcha que entra en ese recinto. Sí, sí, es una obra de teatro perfectamente controlada. Desde luego, además de la repercusión que tiene, que ya es una repercusión importantísima, es además la implicación de todo un pueblo, toda una comarca, o sea, totalmente implicada. Desde luego, eso no te digas que se consigue tan fácilmente. No, no. Yo siempre he dicho que todos los vecinos de Corrales que participan en las guerras y de otras localidades también, que cada vez sí es verdad que participan de otras localidades, incluso de Santander, van acudiendo porque les gusta estar allí. Es elogiable el esfuerzo que hacen, de verdad. O sea, ellos se lo pasan muy bien, pero también trabajan muchísimo, muchísimo. O sea, es una fiesta… No es algo de casualidad. Sí, no. Trabajan muchísimo, además durante todo el año. Se trabaja durante todo el año. O sea, una vez que acaban las guerras, se vuelven ya. Se vuelve otra vez a preparar las de la edición siguiente. Bueno. Estas ya las tenemos ya… Esbanadas. O sea, que tú te metes en una locura y te metes en otra locura. Sí, bueno. Bueno, está bien. Está bien. Y esta… Vamos a llamar a Ana B. Esta también es otra bendita locura. La loca de estos temas, vamos. Sí, sí. Yo creo que ahora también es un reto importante porque al final el teatro y el cine no es el mismo lenguaje, ¿no? No. Y entonces es un… bueno, pues un reto importante para todos los que estamos participando y queremos además que sea un proyecto muy abierto en el que participe toda la sociedad cántabra, que nos digan los personajes que les gustan, los que no. Por eso tanta importancia en las redes sociales, ¿no? Sí, se va a interactuar. Efectivamente, que, bueno, que sea, que sea de todos nosotros y que podamos comentar lo que hacen los personajes y lo que dejan de hacer y lo que nos gustaría que hiciéramos y que lo compartamos, que sea un proyecto vivo, ¿no? Y que los actores cuenten también delante de la cámara sus experiencias o los previos en los camerinos o ahí esperando para entrar a grabar. Esas cosas me encantan. Esas cosas me encantan. ¿Sabes? Me encanta. Eso me encanta. Me encanta porque tú, claro, cuando ves todo colocado, todo preparado, pero a mí me gusta el antes, el antes, el eso, el que… cualquier cosa, lo que sea, ¿no? Cualquier acto que ves, pues eso, pues que son personas que están ahí trabajando que, como dices, tú, requieren mucho esfuerzo y mucho estudio. ¿Cuánto va a durar cada capítulo? Más o menos. 25 minutos. 25 minutos. Sí, porque también, bueno, queríamos hacer un capítulo que se adapte a los gustos de los espectadores, ¿no? Y ahora, pues las series principales tienen más o menos… Sí, más o menos esa minutación, sí, eso es verdad. Los capítulos se van a emitir todas las semanas, uno a la semana, dos a la semana, todos los días. Lo pregunto porque no lo sé. O sea, yo lo pregunto. A mí me encanta. Yo pienso que Roberto me lo cuenta todo, pero todo no me lo cuenta. Está ahí detrás de la cámara con una cara y no me lo cuenta todo. Ya lo estoy viendo. Lo vamos a intentar emitir uno a la semana, pero en prime time de Cantabria Televisión. Pues genial. Genial. Genial, claro. Y luego, bueno, y la webserie también, pues los iremos colgando, iremos colgando el making of, cómo se hizo, las entrevistas, como decía Ana, pues al equipo, a los colaboradores. O sea, los colaboradores de esta serie queremos que formen parte muy cercana de este proyecto, ¿no? No queremos poner su logo y ya está. Queremos saber de dónde nacen sus empresas, cómo han llegado al momento en el que están, hacia dónde se dirigen. A eso me iba, a eso me iba. Están muy seleccionadas, ¿no? Irán llegando más, supongo, pero ya tenéis varios colaboradores, porque ya los he visto ahí, que estoy a punto de hacer un mangue así de una lata de esas de anchoas, que a lo mejor, como si no estéis contadas, me llevo una y nadie se entera, ¿verdad? No te lo reconozco. Hay unas latas de anchoa y de Codesa, que de verdad, o sea, son para robar. Pero tú no sabes que en la tele todo es mentira. Ahora mismo voy a ver si pesan o no, a ver si pesan o no. Pero tenéis, ahora mismo los que tenéis confirmados son colaboradores de empresas muy serias, muy asentadas, muy importantes y diciéndome las empresas que tenéis hasta ahora. Sí, hemos ido seleccionando muy mucho las empresas a las que les ofrecíamos participar en el proyecto porque queríamos que fueran eso, como toca, es decir, empresas consolidadas, con tradición en nuestra comunidad y está pues anchoas Codesa, está el Dromedario, está Único Alimentación, que también nos va a facilitar todo el tema del catering, que está aquí en Torre la Vega y productos muy buenos. Luego está Áncora con el vestuario para dos actrices y para nosotras cuando tenemos que hacer algún acto social también. Está Dismar, que nos ha dado el pavimento del bar, que parece una bobada, pero no sabes cuidar los detalles, al final cómo ayuda a que todo vaya cogiendo ese sabor. Sí, a que lo que es el aire y el entorno. Y que de repente vengas tú a verlo y me digas, parece, me está recordando. A tal. Efectivamente, pues eso, en el departamento de arte han cuidado mucho todos esos detalles. También está Regma, que bueno, se acaba de incorporar y no estaba en el cartel, pero ya va a estar en todas las acciones comunicativas que vayamos haciendo. Y yo creo que no me dejo a ninguno. Con las flores ahora también van a colaborar. Sí, van a colaborar ahora Floristeria Lagarmía, de los corrales de Huelna. ¿Y los corrales? Bueno, pues sí, poco a poco vamos incrementando la familia de colaboradores y estoy convencida que cada vez también se va a ir añadiendo, porque es verdad que todas estas empresas han querido colaborar, como decía Andrea, también un poco de la nada. Es decir, les podíamos vender humo porque ahora mismo no hay nada. Y la verdad, han apostado por ello. Claro, pero hasta ese momento era, bueno, y sí, han apostado porque les ha enamorado el producto y la verdad es que yo pienso que está causando eso en todos los lados donde vamos y lo ofrecemos y es verdad que gusta, gusta muchísimo. Ahí sí que, como dice Ana, bueno, yo creo que hay que nombrar aquí a Marta Elegido, que es la directora de producción, que es la que ha estado ahí con un folio yendo, hablando con ellos, contándoles todo el proyecto y con toda su ilusión y, bueno, describiendo cada cosa lo mejor que podía, pues ha conseguido transmitirles esa fuerza y que eso, paralelamente, ahora llamamos también, hacemos un llamamiento a las empresas que quieran colaborar porque esto no está cerrado. O sea, paralelamente nosotros vamos a ir grabando. Pues vamos a llamar. Pero claro, toda la gente que quiera incorporarse. Vamos a ver, en esta serie hace falta una empresa de sobaos y quesadas. Hemos estado el otro día en la feria del sobao y la quesada. O sea, que fitó, que fitó como presidente de la IGP, ponte las pilas porque tiene que haber ahí quesadas y sobaos pasiegos como los que había el otro día en la Vega de Paz. Dime tú, una serie cántabra que no tenga eso en lo que es el bar. Algo falta. Algo falta. Algo falta. Y todas las demás empresas también, ¿eh? Pero es que lo de los sobaos y las quesadas nos falta. Tenemos las anchoas. Tenemos las anchoas. Por Dios, nos faltan los sobaos y las quesadas. Y no es porque no lo hayamos intentado, ¿eh? Porque sí. A mí me pidió el otro día la Vega de Paz que le damos allí a Fito sin piedad. Pues nada. Hay que preguntarle. Fito, pues eso va a ser a final. Vamos, venga y dale. Hijo mío, que si haces un grupo entre todos los de la IGP, que sois bastantes, pues nada. Andral, José Linto, pues os juntáis y ponéis ahí una muestra de todos los productos y queda súper bonito. Y bueno, también ya de paso, si algún confitero de Torre en la Vega quiere poner hojaldre de Torre en la Vega, maravilloso sería también. Fantástico. Fantástico. Fantástico también. Es que hay que ensalzar nuestros productos. En el Tejo, que es el Bar Taberna, en el Tejo se vende todo. Y lo que pongamos se vende. Claro. Efectivamente va a estar continuamente en pantalla. No va a ser un spot de pling, sino que vais a tener 25 minutos viéndose por ahí vuestro producto y desde luego yo creo que vamos, que mejor publicidad y además sobre todo formar parte de un proyecto ilusionante, que ese es el primero, que es el primero, porque ya después cuando hay otros proyectos, bueno, pero yo estuve en el primero, yo siempre soy de esos, yo estuve allí, estuve en el primero. Yo creo que es importante. Por lo tanto, lo que os dicen ya desde aquí, ya sabéis que yo soy muy pesada, a poneros las pilas todos los empresarios de productos cántabros y de otro tipo de productos para poder colaborar en esta serie y para que esta serie todavía sea, si ya va a ser buena, va a ser muchísimo mejor. Gracias Asunción. Sabes, mira, en ese sentido el tema de la página web nos va a ayudar mucho porque van a estar también ahí presentes, les vamos a hacer entrevistas, van a participar no solo en las series, sino en eso, en cómo se hizo, en sus propias empresas, vamos a estar con ellos, queremos que formen parte de este proyecto. Y luego lo que les comentábamos también a los empresarios con los que, bueno, Marta Elegido se estaba reuniendo, es que esto es, o sea, tenemos que apoyar a, ¿cómo lo llaman ahora? A esta social corporativa, a la, o sea, las empresas siempre tienen unas partidas que va más allá de lo que es una publicidad, ¿no? O sea, tú estás apoyando a la cultura de tu comunidad, tú estás apoyando, bueno, pues que se vaya generando ahí el caldo de cultivo que comentábamos antes para que de este salgan muchos otros proyectos, ¿no? Y es una responsabilidad social corporativa el apoyar este tipo de iniciativas. Y luego, si me permites, me gustaría también comentar, hablarte de, del equipo, la gente que forma parte del equipo, porque ahora es cosa de esta semana. De 40 actores, eso es lo único que, bueno, vosotras dos, hijas, y de Marta Elegido. Y de Carlos Troyano, el violista. Y de Carlos Troyano, efectivamente. Es como que nosotras venimos aquí de portavozas, que se dice ahora. Que lo dice la Ludie, que lo dice la Ludie. En el primer capítulo, la Ludie, que es un personaje que va a dar mucho que hablar, muchísimo que hablar, porque es un personaje que enamora, es un personaje adorable y que yo sé que todo el mundo se va a quedar con él. Y la Ludie, en el primer capítulo, se hace de portavozas del pueblo. Antes de que me digas eso, que ahora al decir ella esto, me ha venido a la cabeza. Esa, vosotros, es una serie de humor, pero es una serie de humor que también va a poder evolucionar con algún tema de actualidad. Todo, claro. Claro, claro. Sí, sí, sí. A lo largo, no solamente es que tenga una trama ya más o menos, o que tiene que tenerla, porque no puede ser todo ahí, al libro del drío. Pero, a lo largo, claro, a lo largo de la serie, como me pasa a mí en el programa, va surgiendo, a lo mejor ayer surgió un tema que es que le tengo que sacar hoy, porque no me queda otra, porque es que tengo que sacarle, porque este es de plena actualidad. Entonces, también la serie va a ir nutriéndose de esa actualidad rabiosa. Pues mira, por ejemplo, el segundo capítulo ya ha metido una rabiosa actualidad, que es que uno de los protagonistas ha hecho un máster en la Juan Carlos. Ah, pues muy bien. ¿Sabes? Entonces, quiero decir, sí, claro, la serie se va a ir nutriendo de la actualidad. Eso es lo que pasa. En Gags, evidente, es que, además, lo bueno que tienen los Gags, que siempre están abiertos, o sea, en la serie tú puedes introducir Gags de actualidad sin modificar lo que era la estructura del capítulo, ¿sabes? Entonces, claro, eso, ahí Carlos está muy atento para introducirlo. Y ahora, hablaremos de los Gags. Y en el primer capítulo también hay uno, pero bueno, ese le voy a mantener. Vamos a mantener en... Hay uno. Porque se me tiene que ver en Lima. Hay una de actualidad rabiosa. Bueno, a mí me gustaría mencionar al director de fotografía, que es Fran Rodríguez, me gustaría mencionar al ayudante de dirección, que ha estado desde el principio a nuestro lado, ¿verdad, Ana Jorge Ayllón? Me gustaría también a otra persona que está ahí dándolo fuerte, Eduardo Blanco, que se va a encargar del tema de la iluminación. Estudios Vindio va a estar en tema de sonido. Y Óscar Pérez también, dando apoyo. ¿Estudios Vindio está en Dezana o por ahí? ¿Dónde está Estudios Vindio? Estudios Vindio está cerquita de Sierra Llana, en un pueblo que hay... Ah, vale, vale, vale. Creí que era otro que había aquí y había oído. Pero bueno, están, vamos, en cantidad de actos. Con Andrés Falagán y Óscar Pérez, que también van a formar parte del equipo de sonido. Luego va a estar Fernando Sánchez en el tema de la postproducción. Tenemos banda sonora propia, que también nos hace mucha ilusión. Ahora hemos grabado con Highlanders, con Borja Phil, algunas transiciones entre escena y escena. Algunas que nos ponen más contentos, otras más tristes, otras que nos dejan ahí con la intriga a ver de lo que va a pasar. Y luego, aparte, estamos con un grupo muy interesante de nuestra comunidad, que está ya viendo a ver cuál puede ser el gancho de la música, para que a todos, cuando escuchemos esa melodía, nos recuerde a cuando el río suena. Si fuimos a correr, nos entramos en el sofá. Exactamente. Exactamente. Y luego, bueno, Eva González también está de directora de arte. Verónica Cobo está... Verónica está de script, pero está de... Labores de producción, labores de producción, muchísimas. Y bueno, pues sí. Echando una mano también en producción. Luego Pepe también está en producción. José Luis... O sea que al final, el grupo completo, ¿sois cuántas personas? 60. Por lo menos. Sí. Y más, quizá. Diana también, que está con el tema del making of. Jesús, que está aquí de cámara también. Sí, Jesús. Martín Solías, sí. Eso es, está también con el tema del making of. ¿Quién más nos falta? Álvaro Postigo, que le vamos a añadir ahora mismo para el tema también de foto fija. Belén de Belito también, seguramente. Colaborará con el tema de la foto fija. Y bueno, como ves, pues hay mucha gente. Y luego nos faltan más, porque ahora con el tema que decíamos de la página web, necesitaremos ahí apoyo. Con las redes sociales necesitaremos también... Bueno, ya está definido. Carol Sánchez y Diego, bueno, que van a llevar el tema de las redes. Ya, llevamos más de 60 ya. Sí, sí, se va. ¡Hija mía! Sí, sí, hay más de 60. Y luego también es que estamos intentando que cada puesto pues tenga una cobertura, ¿no? Que si se cae alguien, que si alguien no puede venir al rodaje, que no se pare el rodaje. Que no se pare el rodaje. Y todo esto pues es posible, como decíamos, a los proyectos anteriores que había en Cantabria, que era lo que nos ha posibilitado conocer a esta gente del mundo audiovisual, ¿no? Y luego, bueno, pues Ana coordinando también a todos los actores y, bueno, pues entre las dos ahora, pues intentando que adaptar el lenguaje, confluir nosotras y que confluya todo este equipo técnico y de actores para al final pues conseguir esa armonía y vibrar todos en la misma sintonía. ¡Ay, me encanta, hija! ¡Qué proyecto más bonito! ¡Qué proyecto más bonito! Es que Roberto tiene la mala costumbre de ponerse a hablar detrás de la cámara. Y yo no me entero de lo que me dice. ¿Qué quiere que abras la cortina? ¿Qué quiere que abra la cortina? Sí, para que se... Ah, que vamos a ver el plató desde la ventana. Ah, yo, que me voy a levantar. Es que me manda las cosas así. Sí, sí, esto como todo es de repente en directo, que lo voy a hacer. Vamos a ver si me cojo el micrófono, no me le dejo por el camino. Fijaros cómo tengo, porque os decía, tengo el plató, le tengo al lado. Pero os pensáis a la boca, os dais, de qué exagerada. Pues al lado. Mirad cómo es todo al lado, que me acabo de levantar. Y mirad, muevo la cortina. A ver, vamos a ver, que no se nos traba esta cortina. Y mirad, 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 mirad. Ahí estamos. ¿Qué? ¿Os habéis exagerado? ¿A que no? Bueno, bueno, bueno. Mirad. Ahí tenéis las anchuras que digo yo que voy a hacer un troque. Y ahí tenéis todo. Es totalmente... Hasta una camiseta del Racing firmada. Tenemos. O sea, hay de todo, de todo. Desde luego, efectivamente, efectivamente, el plató le tengo, pues, al ladito. O sea, Roberto, no te pongas tan cerca, que se me ven todas las arrugas. Ojo, por Dios. Por Dios, no te me pongas tan cerca, que se me ven todas las arrugas. Y después me dicen todas las señoras. ¿Eh? Bueno, desde luego, es para que os deis cuenta. O sea, a veces los platós, ¿no? Pero pasa igual en Telecinco. Que me acuerdo cuando vino aquí Poti Castillo. Me lo dijo, no te pienses que Telecinco es tan diferente. También es una auténtica locura. Es decir, que en un mismo plató y separando, como veis aquí, simplemente por una pared, por una pared, pues, está al otro lado otro set o otro plató, ¿no? Pues, en este caso, como habéis visto, en primicia absoluta, en primicia absoluta, habéis visto el bar, el bar El Tejo, ¿verdad? El bar El Tejo. Del pueblo, ¿cómo era? Pincurrín. 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 Bueno, con el nombre me quedaré. Bueno, chicas, Andrea, Anabel, ha sido de verdad un placer. Yo estoy encantada. Yo no paro de compartir por la red. Lo de cuando el río suena, porque me parece un proyecto, lo que has dicho tú, tan ilusionante, tan diferente, tan especial, que va a marcar un antes y después, lo que digo, en todo, en los medios audiovisuales, en Cantabria, en la forma de hacer televisión, en todo, en absolutamente en todo. Yo creo que por fin vamos a abrirnos de esta pequeñísima comunidad autónoma, pero, como veis, no paramos, por lo tanto, pues damos mucha guerra, aunque seamos muy pocos. Nunca mejor dicho, aquí con la directora de las guerras cantabras. Pero hay muchísimos artistas en todos los ámbitos. Yo creo que es una tierra de artistas. Es una tierra donde se genera, en todo tipo de artes, hay un montón de artistas haciendo cosas impresionantes. Y, bueno, yo creo que al final todos vamos confluyendo unos con otros, porque nos encanta colaborar, nos encanta participar en otros proyectos distintos, la música, la danza, las artes plásticas. Yo te sigo, lo vivo aquí, lo vivo aquí. He tenido aquí a Rabelistas maravillosos. Esteban, Esteban, que esta mañana precisamente lo estaba hablando con él. Tenemos a Poetas, luego presentaré un libro. Es que la semana que viene voy a hacer la lectura. Adela, a Cartes, desde luego tenemos maravillosos artistas, lo que dices tú, lo que dices tú, que a veces, bueno, pues eso, pues como estamos en el día a día, pues no nos damos cuenta, pero desde luego tenemos a gente muy, muy especial. No olvidemos a Oguda, que es Cantabro. Es que, volvemos a lo mismo, hay un montón de gente que, lo que dices tú, que al final lo que ocurre es que confluís, ¿no? Que en los caminos, hay muchos caminos, pero todos van ahí, que es al del arte y al de expresar, expresar de alguna manera diferente las cosas. Y ya digo, estoy emocionada con este proyecto, súper emocionada. Pues muchísimas gracias. Estoy emocionada, 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 y lo que sigo diciendo desde aquí, Empresas Cantabras, poneros las pilas, por favor, por favor, porque es que después os vais a quedar fuera y dices, ay, no me puse yo allí para que se me viera allí mi empresa y se viera bien. Después ya no hay solución. No, a ver, que el 15 de abril está ahí. O sea que hay que ponerse las pilas. Sí, hay que llamar a la empresa privada, a las instituciones, que esto es algo de todos, ¿no? Es algo que queremos para la sociedad cántabra y que, bueno, que nos una, que nos entretenga, que nos haga reír, ¿no? Qué bonito es hacer reír y qué complicado también. Sí, y qué complicado, ¿no? Porque en el norte siempre es como que no tenemos mucho humor, ¿no? Ya sabes ya lo que os faltaría, que uno de vuestros capítulos metierais a nuestro presidente, por ahí en medio, apareciera por eso. Seguro que estará. Que no me extrañaría a mí que Miguel Ángel no le encantara en cuanto vea este proyecto y le vea que a él estas cosas le encantan. No me extrañaría a mí que no le encantará meterse ahí. Sí, sabemos que ya le ha llegado la noticia. Sí, le ha llegado la noticia. Estoy convencida que a un cameo le va a encantar hacer. Bueno, sí. Porque además es nuestra intención también hacer cameos, ¿verdad? De personas, personalidades, personajes, o sea, ¿sabes? Está genial. De todo el ámbito de nuestra comunidad, pues, participar. Él le ha encantado, seguro. Todas estas cosas le han encantado. O sea, que seguro. Sí. Que seguro. Sí. Claro que sí. Sí. Que nos consta que ya hay muchas peticiones, ¿eh? Tenemos ya listas. Sí. Tenemos ya lista de peticiones. Bueno, pues, Andrea, Anabel, Anabel, Andrea, a ti no te conocía. A ti, por supuesto que sí. Muchísimas gracias por venir a ¿Qué me cuentas? En este inicio de otra nueva era de ¿Qué me cuentas? Del segundo año. Muchísimas gracias. Os deseo, no la suerte, porque no se dice suerte, ¿verdad? Se dice mucha mierda. No voy a decir esa palabra, que estamos todavía en un horario un poco así. Sí, pero desde luego os deseo. Es que no os puedo desear suerte porque viendo la ilusión, viendo los ojos, sobre todo los tuyos antes, cómo brillaban al contármelo del Palacio de Festivales, yo creo que es imposible que salga mal. Las cosas cuando se hacen con tanta ilusión y estando tan comprometidos y con tanta gente de calidad alrededor y junto a ti, es imposible que salga mal. La verdad es que amor le estamos poniendo y pasión. Creo que al final, bueno, muchas horas, pero sí es verdad que todos los artistas lo que tenemos por encima de todo es pasión. Y creo que cuando se hacen las cosas con pasión, al final llegan a buen puerto. Y yo espero que cuando el río suena, pues llega así un puerto muy grande. No va a llevar agua, va a llevar un océano, va a llevar un océano. Ahí en plena bahía le ponemos y todo. Estoy convencida que al final va a gustar el producto. Estoy convencidísima. Y las que caras, es que están como... Emocionadas, están emocionadas, claro. Claro. Pues lo he dicho. Os veo, seguro que os voy a ver por aquí, os voy a ver por cualquier sitio. Sí, sí, sí. Por cualquier sitio, pero deseando que empecéis ya ese rodaje, porque va a ser seguro que apasionante. Y el día que esté aquí, aunque no me toque a mí venir a grabar, ya vengo ya a echar un ojo. Claro. No me lo pierdo yo, estas cosas no me las pierdo yo por nada del mundo. Muy bien. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y a vosotros, pues ya veis, ya veis el notición que ya os la había yo adelantado por todas las redes. Yo os había dado muchísima... Ya sabéis que soy muy pesada cuando quiero, y siempre soy pesada, pero cuando quiero más, entonces ya os lo había dicho. Ahora, aquí tenéis a las codirectoras. Ya veis que es algo real, que no es un comentario, sino que es algo real. Ya he presentado que estamos a nada, a nada. El día de la folía ya empiezan a grabar y desde luego que va a ser un proyecto que desde aquí, todos los que integramos esta televisión, vamos a vivir de verdad con una emoción y con una ilusión total y, como dice ella, vamos a sentirlo, una gotita nuestro. Pues os dejo nada. Dos minutines de nada. Dos o tres anuncios de todas esas empresas que confían en esta televisión y que efectivamente son muy importantes para que os podamos llevar todos estos temas y todas estas noticias a vuestras casas. Y enseguida, 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 estoy aquí de nuevo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!